Gracias, señor presidente. Efectivamente, creemos, como cree también el grupo proponente y muchos de los enmendantes, que esta iniciativa y esta causa se debe respaldar y es de gran importancia para lo que llamamos el antropoceno, ese periodo histórico en el que hemos entrado y hemos empezado a dejar una huella mucho más grande de la que habíamos podido anteriormente como especie. Hay que decir que hemos hecho una serie de enmiendas que han sido en gran parte aceptadas y creemos que con esa transaccional vamos a poder apoyar esta proposición y simplemente quería dejar un par de datos más, por si todavía no nos hemos escandalizado lo suficiente. Cuando hablábamos de los albatros de Midway, la característica de que los polímeros sean bioacumulables en tejido graso, además, hace que no solo esos albatros les estén dando de comer a sus crías plástico, sino que los mayores niveles estén detectando en nuestra especie en la lactancia materna. Hablamos de que esa autodestrucción, esa justicia poética de la que hablaba el proponente, es una justicia severa. También hablaba de que podríamos cubrir el planeta y estamos realmente en ello. Hay zonas que son muy afectadas, sobre todo las islas, pero ahora mismo estamos hablando de siete islas y no son las siete maravillosas islas de las Canarias, sino que siete islas de plástico en lo que son los grandes océanos que están cubriendo con esa sopa de plástico muchos de nuestros paisajes. Quería enseñarles simplemente uno de esos paisajes con plástico en sus playas, no solo las grandes islas, sino en este caso anegada de poliestileno. De ese poliestileno, que es al final una de las enmiendas que hemos propuesto sobre que esos usos de plástico barato, de un solo uso, no se restrinja únicamente a las bolsas de plástico, sino al material de relleno y a los usos que estamos dando a ese petróleo barato, que al final es la causa y origen de este mal. Hablamos de que a lo que tenemos que tender, y ya estoy poniendo la vista en el futuro, es a una química verde que sea capaz de generar rutas de síntesis polimérica que nos dé lugar a plásticos que podamos introducir dentro de los ciclos naturales, que sean biodegradables y que empecemos a tener un tejido productivo que esté en consonancia con los ritmos de la naturaleza. Creemos que tenemos el conocimiento y que hemos ignorado durante demasiado tiempo los peligros de un modelo productivo que ya hemos estudiado suficiente y que ahora es tiempo de que los políticos, que somos nosotros y que somos los que tenemos que ver un poco más allá, con ese conocimiento tengamos también la voluntad. Voy a decir, por último, que esto ya lo están haciendo países como Francia, pequeñas y grandes ciudades de Estados Unidos. No estamos hablando de que vayamos a ser la punta de lanza de este movimiento, pero lo que queremos hacer y lo que creo que parte de esta proposición y valoro positivamente es dejar de ser el vagón de cola de esa Europa que parece que nos va proponiendo directivas y que tenemos que ir acatándolas, sino empezar a proponer y empezar a ser esos vagones que ya no son esa vieja Europa del sur que parece que nos viene un poco grande el tema medioambiental y que empezamos a proponer. Podríamos haber sido mucho más ambiciosos, podría, como decía el proponente del Partido Popular, haberse entrado en qué entendemos por bolsas de un solo uso y haber aumentado, por ejemplo, de 50 a 75 micras el espesor de las bolsas o haber sido un poco más ambiciosos en los plazos. Pero entiendo que también hace falta un consenso, como decía el proponente, y vamos a ir trabajando ese consenso y, desde luego, en esta proposición, que al final es una proposición no de ley, se vea la iniciativa y el sentir de esta comisión. Así que votaremos a favor de la proposición y esperemos que eso, que con ese conocimiento que hemos ido adquiriendo y que los grupos de investigación de las universidades nos dicen que ya está y que al final es un hecho probado, seamos capaces de tomarlo y de liderarlo.